¡Somos la alegría de la familia! ¡Viva la iglesia de Don! ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Costa Rica! ¿De qué se trata? ¿Quiénes son estos personajes? ¡Presentémoslos a continuación! Mi nombre es Adelia Chacón Álvarez, soy pensionada, manejo este grupo, soy la coreógrafa del grupo, la que lo dirijo y esta experiencia que vamos a vivir es como muy emocionante. Mi nombre es Alberto Fonseca, soy integrante del grupo Alegría Generaleña y me complace mucho tener esta experiencia de conocer un país y llevar nuestro folclore, el folclore de ADEP a Ecuador. Mi nombre es Delma Cerdas Quirós, tengo 20 años de jubilada, estoy muy contenta con ese viaje que vamos a realizar, se me ha hecho el tiempo largo porque ya quiero estar allá y espero que hagamos un buen papel. Teresita Vargas Sumaña, también jubilada, cerca de 19 años ya de disfrutar de este periodo tan bonito, esta etapa de la vida y colaborando con el grupito Alegría Generaleña y deseando pues que nuestra participación en Ecuador sea bastante exitosa. Mi nombre es Rodrigo Rivera Araya, esta experiencia de viajar a América del Sur es increíble para nosotros, más que tenemos el tiempo a disposición, estamos pensionados de hace años y lo hemos esperado ya durante muchas fechas, ya se va a hacer realidad. Mi nombre es Daisy Rojas Arauz, también tengo varios años de pensionada, actualmente ejerzo otra carrera de Derecho, estoy muy feliz de estar en este grupo, Alegría Generaleña, somos una familia y muy contenta también a la vez de ir a participar en esta actividad cultural de la que nos invitó nuestra embajadora Nuri Solís en Ecuador. Mi nombre es Manuel Cascante López, tengo 19 años de pensionado, tengo 11 años de pertenecer al grupo, Alegría Generaleña, muy contento, muy contento de estar acá y un poquillo asustado de hacer el viaje, porque es la primera vez que salgo en avión, así es que vamos a ver la experiencia, para mí sería increíble. Mi nombre es Jorge Eduardo Morales, tengo 11 años de pertenecer al grupo Alegría Generaleña y muy contento por esta nueva experiencia en Ecuador. El grupo Alegría Generaleña, que pertenece a la Asociación de Educadores Pensionados, nació a nivel de nuestra región en octubre del 2008, o sea que vamos a cumplir en este año 11 años de fundado. Ellos estarán participando en cuatro distintas presentaciones, tanto en Quito como en Guayaquil, todo este viaje económicamente lo están asumiendo y esto es tras una invitación que hizo la embajadora de Costa Rica en Ecuador, doña Nuri Solís, que por cierto también es Generaleña. Eso sí, es una invitación de parte de ella, desde diciembre nos dimos cuenta de esto y hemos estado preparándonos y esperamos disfrutar bastante, la verdad, de esta experiencia. ¿En qué estado? ¿Van a estar allá propiamente o es solamente en un lugar? En Quito y vamos a ir a Guayaquil, si Dios lo permite. Fue a través de nuestra compañera y amiga Nuri Solís, embajadora actual de Ecuador, que nos hizo la invitación. Entonces aprovechamos para organizar parte del programa que ella ya desarrolla en la Semana Cívica y poder colaborar con la parte de danza folclórica de nuestro país y compartirla ya con los éticos que estén habitando el Ecuador. Los gastos, todo lo que es la parte económica, la asume cada uno. En sí, el grupo de danza ha tratado de hacer algunas gestiones. Nosotros representamos a la DEP, la Asociación de Educadores Pensionados y pertenecemos a la filial de Pérez Celedón, 1-4. Sin embargo, no se ha logrado conseguir ese dinero, pero los compañeros con ese gusto que tienen de servir y nosotros pues hemos asumido los gastos y gustosamente vamos a ir allá a celebrar el mes de la patria con los ticos en el Ecuador. Y es que como parte de esta grandiosa gira que tendrá este grupo Alegría Generaleña, el próximo 13 de septiembre estarán en la conocida Escuela República de Costa Rica, allá en Quito, y aprovecharán también para llevar a cabo un taller de faroles y celebrar a lo grande esta independencia. Son muchos días de ensayo, son muchísimas horas de trabajo, de elección de trajes y un sinnúmero de actividades que ellos están desarrollando para realizar la mejor presentación allá en Ecuador. Sin lugar a dudas, este grupo de maestros pensionados de acá, del cantón de Pérez Celedón, esperan dar lo mejor en Ecuador durante la Semana Cívica, la Semana de la Independencia, que también se va a estar celebrando en este país sudamericano. Así que ellos viajarán muy pronto, maletas llenas de muchísima ilusión para dar lo mejor en esas presentaciones.